Fue Tranquilo mi gente DJ menor que estaba Estaba de vacaciones un par de días por una isla Estaba en Trinidad Estaba en Trinidad y Tobago el menor Tocando una fiesta por ahí Y ya ustedes saben Así que este el menor Internacional Un saludo a la gente de la Máquina Sport Bar En la Avenida Independencia de la capital La Máquina Sport Bar Una vaina durísima Los matines maduros La mamichula más bacana Van por ahí los mejores especiales Los juqueros más ranqueados La Máquina Sport Bar Y un saludo a Robinson Máquina Robinson Máquina Antiguo Antiguo propietario de la Máquina Sport Bar De los Alcarris Un saludo a los youtubers La gente de la Máquina HDF Reggie Music Vaina Back to Back Y toda la gente que están apoyando Un chequeado para la gente de Boca Chica También que están duros apoyando La gente de Boca Chica El Brad 357 El chofer de aquí Robert El Roaming Y la gente de todo el staff Descabía al disco La gente dura Está haciendo huelga por un drink Esa gente Y hay que hacer huelga Los dueños no los pueden cerrar Mi gente Ya tú sabes Esta mano Menor De la luz Que es lo que tú estabas viendo Del Alfa Que me viniste Que yo estaba cogiendo un sueñito ahí Viniste hasta me despertaste No, para mí me dio taquicardia ¿Y qué fue lo que viste? El Alfa agarró y soltó un bombazo ahí No se sabe de qué realmente Pero para mí que es Alfa Future Anuel Sí, porque lo que tú me enseñaste Le veo sonido de Trap Bow O Denbow Eso no es Trap Le voy a dar una luz Eso no es Trap Le voy a dar una luz Alfa Future Anuel AA Un solo corre-corre Y yo te voy a decir una vaina menor Lo del Alfa es presión cancha entera Bueno El Alfa no quiere El Alfa no quiere Deja sonar a nadie Le voy a dar una luz Y ese pana Soltó ese Future Ya Está mundial Porque tiene un Future Con este chamaquito El negro Que también ha soltado los Rich the Kick Con Rich the Kick Rich the Kick Lo van a enganchar ahí en un Rhythmic Lo van a enganchar en un Rhythmic De una de las canciones De Rich the Kick Rich the Kick Rappero americano Duro, duro Duro de lo bueno Del flow El flow trap Entonces Que te digo El Alfa viene Big Bang Una con Anuel El papá del trap Y viene ahora Con Rich the Kick Baina rap americano Como dice el mismo Fekachi 69 Con él también Si Como dice el mismo Yo no hago Spanish Rhythmic Yo hago el Rhythmic Con el que lo canto Duro Hay que caer atrás al tipo El Alfa No Está burlado Está burlado El tipo El tipo fue innovando Fue innovando Primero su dembow Innovando su dembow Hasta llegar A los artistas internacionales Y le llega Y le llega Con una vaina psicópata Que a ellos le gustan Y ahora ellos quieren Engañarse en dembow Y de todo Ellos quieren caer atrás En dembow En dembow Que se sepa O trap bow Como le quisieron poner Pero ese es un dembow El machuqueado Menos tú sabes A la velocidad De mil por hora De los dembow De antes Señores tienen que Llevarse de uno Nosotros le hemos Soltado A los muchachos Que están haciendo Música nueva Y nada más No lo de música nueva Menor Hasta los viejos Que le bajen la velocidad Y eso está Aquí está Aquí Que ya son La gente Lo que tenga El machuqueo Esa Ya eso dembow A velocidad De 125 Y eso no está Eso es muy rápido La gente está En Tu Tu Cabeceo Baina 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 Bacanería Ya el Tata Le está dando Cintura Ya la gente Ha botado Un ching eso Hasta las mujeres Están cabeceando Los trap Oye si el trap Si el trap Se ha ido tan Tan lejos Que hasta las mujeres Le gusta el trap Pero tanto así Tanto así Que por así decirlo El reggaetón Trap Ha cogido una fuerza Grandísima Si Para mí Para mí está sonando Mucho más que el dembow El dembow suena como quiera Pero la gente se va más A esa línea Si porque El trap y el reggaetón Eh Han ido Se han ido Y se han doblado Para ese lado Han ido innovando Y han ido Menor Quiero cerrar con Porque es un corto Es un cortico Que lo vamos a tirar Para ayudar También una vainita Para calentar Porque Como hay vaina nueva En el aire Eh Hay que venir Y hablar de lo nuevo Porque lo disparato Para que lo disparatoso No nos dañen Los audientes Y lo que oyen Lo que es verdad La música urbana Para que no sigan Contagiándonos Y oyendo tanto disparate Para que oigan Cosas con firmeza Y cosas razonables El tema nuevo Del lápiz Consciente Justo con Con el chamaco Colombiano Eh Eh No tengo el nombre Tiguay Colombiano El chamaco Poco conocido Porque tampoco Voy a hablar disparate No Yo oigo música De él Ahora es un paso Más que de ese exponente Porque se va a conocer En este ambiente De aquí No solamente Los frustrados Con el rap Como yo Tú que oyen Rap Mucho rap Pero también Va a llegar A otro público Va a llegar Al público Del lápiz Consciente Que no conocí Ese exponente El tema Está durísimo Vi a los foques Y te lo voy a decir A los foques Está hablando Mierda El lápiz No tiene que innovar Porque a ti Te de tu gana Diga que el lápiz Tiene que hacer Trao obligado El lápiz Ya es un artista Ya establecido Y conocido Y después que los artistas Tienen su estructura Después que el artista Tiene su estructura Hace lo que le dé La gana El lápiz Se va a convertir Porque va a tirar Un tema Cada dos años Para que sepan Que él está ahí Y sigue trabajando Con su música vieja O pregúntale a Vicocí Y Vicocí Ha hecho trao Y cualquier momento Se va a enganchar En un trao Cuando le dé La gana Usted puede ser Usted puede ser Usted sabe quién El filósofo Más grande De la música Pero usted no puede Venir a imponerle A un artista Y a quererle Hacer ver A todo el público Que el artista Tiene que hacer Lo que usted quiera O lo que el público Quiera Entonces Después de sí Se llevó de mí Entonces ¿Cuál es el afán? El lápiz te demotró El lápiz agarró Y hizo Tiro al blanco Con vaina Con este tamaco Con taligoya Y fue una monstruosidad Y si el lápiz se había querido Había seguido Enganchándose De esa línea Y hoy había estado Dando dolor de cabeza Con el track Él lo hace Cuando él quiere Y lo demotró Entonces Déjate de estar De estar Distorsionando Las cosas Primero Vamos a ver Lo que viene Con el álbum Que va a ser Un álbum durísimo Va a ser un álbum duro Ahí va a estar Nacho Metido Van a estar Aldeanos Van a estar Un sinnúmero De ponente Durísimo Y acuérdate Que el lápiz Es rap Por más que el lápiz Haya grabado El lápiz Es rap Y pariguayo Tú dijiste que Sabe de música Tú sabes lo que Es la cultura Rap O el rap muerto En Estados Unidos Porque el track Está sonando El track Es el sonido Maduro que hay Ahora mismo Y hay artistas Que no van a ser Oye Hay artistas Que ni siquiera Van a ser track Porque el El rap Tiene su público Y tiene su ideología El rap Tiene su público Y tiene su ideología Tú no vas A cambiar Un género No vas A cambiar Un género Y esto De lo que Jebal Estaba hablando De que Está bien Yo lo apoyo Pero es tarde Para ablandar Bichuela Es tarde Para ablandar Bichuela Ya se hizo Track Y se hizo El track Con doble sentido Y en la música Urbana Siempre existió eso Entonces Con un chismas Subió de tono Claro que sí Pero todo el tiempo Sácala No le tengas miedo Eso es pitola Para que maten gente Y cuántos años No se hizo ese tema Hace cuántos años No se hizo ese tema Si te vamos Para atrás A playero 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 Que lo que hablaba Era de pura marihuana Pura droga Y vamos a meter Y se oyó Y se escuchó Porque no resaltó Tanto Playero Porque no es lo mismo Señores Ahora Ahora el apoyo La radio La radio Siempre ha mantenido Lo tema Cerrado Lo tema De sentido explícito Son las redes El enemigo más fuerte Que tiene el mercado Porque lo que tú No escuchas en la radio Lo escuchas en la red Y las redes Se hace todo viral Por ahí Instagram Youtube Un artista Ahora no puede Estar sonando En la radio Menor Y lo conoce Más de un millón De gente Y quizás Nunca lo han puesto En la red Entonces aprendan De música Como muchos De bolseros dominicanos Que se metían Atento a redes A redes O tú crees Que lo de ese muchacho Lo de ese muchacho Cabe resaltar Que siempre Hay que hablar Siempre De lo bueno Porque Rochi No hubiese sitio La red Quizás Rochi No hubiera estado sonando Porque él se metió Con su videito Y su videito Y su vida Y la gente dice El tipo está El tipo está El tipo está Y se metió Entonces Uno le da pena Uno le da pena Quizás A mí me da pena Quizás Porque yo no me puse En esto antes Pero el tiempo De Dios Perfecto Porque yo veo Ahí unos programas Con tantos seguidores Y tú no puedes A mí A mí lo que me da cuerda Es de ese tipo Oye Él dijo Él dijo En un programa Esto es para terminar Dijo en un programa Más cerca de Parampa Digo Pero si Parampa Tiene una Mercedes Un tipo abatido Papá Como a los foques Como usted se llame Santiago Matías Palomazo Oiga lo que yo le voy a decir a usted El artista de usted Toca menos fieta Que Malví Toca menos que Parampa Mil veces Y es tuyo Y tú tienes Una de la plataforma Madura Y ni así Tú has podido Meter a Malví Como tú quieres Entonces ¿Qué es lo que tú Tanto sabes de música? Usted es lo que Un payaso Aprenda de música Pariguayo Todo el que ha hecho Feature Con Malví Es por Por a los foques Por los pariguayos Entonces tú Vives hablando Que el rap Vives hablando Con otra gente Métalo suyo Mira como tiene Dica Tiguayé Ahí clavado Y con un solo movimiento ¿Dónde está Tiguayé? Tú le diste a Mercedes A Tiguayé ¿Dónde está Tiguayé? Sonando en ningún lado Hasta el hijo mío Está sonando más Que el certita Entonces De ese diabla El roble El natural Grasa Está bueno ya De estar oyendo Tanta mierda Tanto palomo Que no saben de música A terror Le va a meter Es a terror Que nos vamos a meter Tú estás loco Ve Coño